MTU en la antena está 1492 cuando conecta en PPPoE y en MicroTik toma automáticamente 1480. ¿Qué hago en este caso? Podemos definir ese tamaño máximo de paquete. Cuanto más alto mejor, básicamente la regla es esa, pero hay una cuestión a tener en cuenta. Cuanto más alto mejor porque quiebra en menos pedazos y pasa más información, pero tenés que considerar todo el camino. Viste esos juguetes, generalmente son educacionales para niños de 2, 3, 4 años o menos incluso, que hay una mesita con una estrella, un cuadrado, un círculo y ahí ellos tienen las piecitas y tienen que encajar ahí la forma geográfica justa. Tienen que encajar para que pasen. O tienen un tamborcito y tienen que poner todo adentro. Más o menos así sería el MTU. Tenés que imaginar que en la punta cuando definís el tamaño del MTU, estás definiendo el tamaño de tu piecita de este bloque. Si es un triángulo, si es un cuadrado. Si es un cuadrado, esa piecita va pasando por todos los routers y todos los equipos. Viene el cuadrado y llega acá. ¿El MTU es más grande o es igual? Entonces pasa. De la antena estaba 1492. Ok. El microtik está 1492. Entonces pasa. El otro microtik está 1492. Pasa. El otro microtik está 1480. Opa, ahí es un cuadrado y estás tratando de encajarlo en un círculo. No pasa. ¿Qué pasa en este caso? Depende mucho de la configuración, depende del equipo. Definir el tamaño del MTU. Todo el camino, ese MTU tiene que estar permitido. Tiene que estar como mínimo el mismo tamaño. Si en tu antena definiste que el MTU manualmente va a ser de 1492, que te toma por defecto, la interfaz física del microtik, podés ingresar y vas a ver, automáticamente te toma 1500. ¿Y por qué entonces con PPPoE la antena me da 1492? Porque a eso se agrega 8 bytes al paquete, al encabezado del protocolo IP. Y él ya sabe que esos 8 se van a usar por el protocolo PPPoE. Entonces te limita el paquete real a 1492. Microtik permite 1500 en la interfaz, ya por defecto. Interfaz física. El paquete viene del PPPoE con 1492. Es lo máximo que recomiendo poner. ¿Por qué? Porque 8 es del encabezado PPPoE. Eso suma 1500. Es lo máximo que puedes usar. Viene 1500 para el microtik. ¿Te permite? Sí. Pero el server PPPoE, por defecto, viene con 1480 del microtik. Porque ellos quisieron aplicar algunos márgenes más de seguridad. Si tenés VLAN, si tenés otros protocolos de encapsulamiento, hay más bytes que se utilizan para encabezado. Lo que te resta y te deja menos espacio para datos reales. Entonces microtik trabaja de una forma más segura, digamos. Entonces yo, si no utilizas VLAN en tu PPPoE, si no utilizas nada raro así, yo pondría 1492 en tu PPPoE.